¡Suscríbete al canal! Si me imperan, moriré. Todo estará bien. Quería que lo tuvieras. Era de mi abuela. No la conocí. El inicio de la historia. De la continuación. No puedo decir que sea la parte final. O la parte inicial. Pero una continuación. Un aire nuevo. Un resurgimiento de esta saga. Que es Gears 5. Gears 5. Ya no es Gears of War. Hay que recordarlo bien. Ahora se llama Gears 5. La verdad es que... Está muy bueno. Está muy bueno. Y quiero que vean ustedes este pequeño gameplay. Cortito de cómo inicia el juego. Y bien. Tan simple la introducción. Está interesante. Y bueno. Pues la verdad espero que todos lo disfruten. Y les encante. Porque la verdad es un título. Que debemos de probar todos. Sinceramente. Y bueno. Pues aquí empieza con los intros. Y aquí ya los locos. Con un personaje. Hay muchos personajes. Tengo que mencionarlos desde que inicia el juego. Muchos personajes. Para muchos serán nuevos. Pero para otros que ya jugamos la historia. Y las primeras entregas. Son personajes ya viejos conocidos. Y que la verdad. Nos hacen... Va a ser padre. Y reviente el corazón. Y bueno. Aquí está Kate. Que va a ser la protagonista de esta nueva saga. La protagonista antagonista. La mera mera maldora. Apenas puede estar despierta. No te preocupes por ella. Estará lista. Y este G-Day. La verdad es que. Sufrió un cambio. A bit mal. En el entorno de la historia. Ya casi llegamos a las coordenadas de Bear. La verdad es que lo que me gustó en este título es que regresaron. A diferencia del 4. Y... Pues del 3. Podría atreverme a decirlo. Regresaron a aquellas batallas épicas. En las cuales... Se daba... Se veía... Se sumergía a uno en la guerra. En la historia de... ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Anoche. Unos buenos 8 o 9 minutos y... Tienes pesadillas. ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable. Y bueno. Pues no podían continuar la historia. O no podían iniciar. O computar de continuidad. Sin que estuviera nuestro personaje principal. Marcus Fijic. Así es. Muy bien. A ver qué conseguimos. G-Day o DJ. G-Day. Es como un personaje que... Pensaríamos que... Es hora de asegurarnos para bajar. Que sería el protagónico. Pero... Híjoles. Nos queda de ver. No es un Phoenix. No es un Marcus. Y bueno. Aquí al principio sí parece protagonizar. Pero pues bueno. Ya cuando veas la historia o tú. No te voy a espoñar nada. Te darás cuenta del cambio radical que te da. Del, estoy bien, ¿sí? Claro que sí. Oh. Mierda. Gracias, Del. Es nuestro turno, Sam. Entendido. Esperaremos aquí arriba. Nos vemos. Oye, Dave. ¿Vienes? Dave es el viejo conocido Jack. Lo que no me gustó también es que cambien los nombres. Como al Burumac. Aquí le llaman Beastmark. Control. 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 ¿De verdad? Tengo un nombre. Control. Es el reglamento, Bird. Quiero decir, Control. Y ya estamos acabando con algunos de ellos. Si Jim lo desconoce, no la lastimará. Es mi decisión. De acuerdo. Si a la primera ministra no le gusta, que me grite. Cosa que es legal. Bueno, pues aquí estamos bajando. Y esta. Cueva. El agua fue muy extraña. Bueno, pues ya escucharon un arma que ya es vieja conocida en nuestros juegos. Bueno, para los que somos de la otra escuela. Es el martillo del alba. Entonces. Pues ahí está. El martillo del alba. Y bueno, vamos a avanzar aquí. La verdad es que voy a hacer un esto con ustedes y Franco. Los gráficos no es lo que yo esperaba. Me esperaba algo mucho mejor. La verdad es que algo bastante mejor. Recordemos que hay un gran enterramiento de Locus en esta isla. Si eclosionó, estaremos rodeados por un encambre. Esta es una manera genial de volver a Asura. Sí, pero si tenemos esos satélites, podemos freír al encambre desde la órbita. Que ya lo habían hecho en Gears 2. En Gears of War 2. Lo de los. Envía una descalda. Lo de los martillos del alba. Y pues no funcionó. También destruyeron con. Inundar la donada. ¡Eh! ¡Se está recargando! Que es el subsuelo. Donde vivían los Locus. Y tampoco funcionó. Entonces. Pues. No sé por qué regresar a los mismos procedimientos antiguos que no funcionaron en esa época. Y bueno. Pues aquí. Lo único interesante fue esto de la iluminación de. De Jack. O aquí le llaman Dave. Con esta lamparita que no se ve muy bien. Y bueno. Pues está padre. La verdad es que está entretenido. Y más o menos es la temática de Gears. Regresa grandes cosas. Bonitas cosas. Desafortunadamente los gráficos. Pues no valieron mucho a diferencia de Gears 4. Y la verdad esperemos que. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Nada! ¡Pero qué! ¡Mierda! Que ojalá este. ¿Cómo exploras un lugar que se está cayendo? Hay que mejor. ¡Rápido! Creo que lo único que cambió. Podemos usar la plataforma. Bueno. Se supone que Gears 4 corre a 60 cuadros. Pero muchos dicen que no. El plan de Bird para lanzar un satélite de 60. Perdón. La 60. Sí, a 60. Bueno. Los planes a medias son la especialidad de Bird. Y este. Se supone que ya corre a los 64. Antes de morir le contó a Bird algunos secretos de la CGO. Y en esta isla hay un montón. Bueno. Pues así es. Recuerden que el papá de Marcus. Tuvo contacto directo con la reina de Mirra. De hecho fueron casi. Casi. Casi amantes. Esa. Entonces. Pues. Aquí estamos. Eso podría ser útil. Oye Dave. ¿Puedes tomar eso? Esto es algo nuevo. El que mandas al robot. Sí. Atrapa. A traer armas. Vean. Apuntas al arma. En este caso las ranadas. Las trae. Y. Eh. Apuntas. Y. Mandas a traer. La otra. En este caso la munición. Y te pone interesante esta parte de. De Gears. Porque hay cosas nuevas. Cambiando un poquito los botones. También hay que reconocer esa parte. Y bueno pues. Esperemos que sea para bien. Ojalá. Ojalá en el Gears 6. Si es que si ya se llegase a llamar así. Que debería de llamarse así. Cambie. Cambie. El gráfico si mejoren. La verdad es que te lo hace falta. A favor. No estoy diciendo que se ve mal. Porque ustedes lo podran constatar. No se ve mal. Pero siento que se puede ver mejor. Bueno. Estoy esperando ver para donde voy. Porque ya me perdí. Veo un puente. Veo para acá. Creo que. Ya no hay armas. Y bueno. Mi compañero. Y tratando de buscar armas. Y decidimos irnos. La cascada. Pero es decente. La verdad es que se ve bastante bien. No podemos encajarnos de eso. La flora. Pues. No sé. Ya es algo que ya hemos visto alguien antes. Tampoco no es sorprenderse. Yo esperaba que aún hubiera cuerpos. Solo algunos de nosotros salimos con vida. No es algo que también impacte. Algunos efectos si no son buenos. La verdad es que hay que reconocer esa parte. No todos. Pero que algunos. Lo raro es que hay derrumbes. Y si siguieran los derrumbes constantemente. Pues eso ya estuviera eliminado. Como que no cuadra mucho esa parte. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando. Recuerden conectarse en nuestros canales. Por favor. En Twitch. En Mixer. En Facebook. En el Tutu. Claro que sí. Y bueno. Aquí este. Pues ya saben. Los típicos coleccionables. Aquí hay uno. Ahí está. Y bueno. Pues. Es técnicamente. Esto es técnicamente el juego. Esto ya también. Ya es algo viejísimo. Eso desde aquí es uno. Bueno. Estoy avanzando. Un derrumbe que se escuchó muy bien. La verdad es que. Me apantalló. Y bueno. Hacia el derrumbe. Vamos a ver. Esto es algo viejísimo. Envía una descarga. Y veamos a qué nos enfrentamos. Ahí están. Ah. Están enfrente. Ya los vi. Estoy buscando por atrás. Pero no veo nada. Pero es para en la parte de enfrente. Ya no se ven. Ahí estaba en el futuro. Y pues ya no me dio la opción. Como que tiene que recargarse. El Dave. Para poder este. Mándole otra vez el impulso. Bueno pues. Quiero el impulso. Pero no me da. No me da. No me da el impulso. Bueno. Vamos a darle a los guamazos. Ya para despedirnos de este pequeño gameplay. Del intro de Gears 5. Ya no les voy a traer más del modo historia. Quizás un poquito más adelante. No. Yo creo que ya no. Para no es posible hablarles. Y este. Nos vamos. Ya lo que es el modo en línea. Ya los vieron enfrente de los enemigos. Si los alcanzaron a perseguir. Porque yo en ese momento no los vi. No me quería decir. ¿Dónde? Me decían donde. Yo volteando. Pero me quedaron enfrente. ¿Enfrente en dónde? No de nadie. Y bueno. Y luego con esta. Me venía de matar a uno. Y esto no es guamazos. Porque los de hoy. Que digo. Pues dispara. Y los dejo con esta acción. Porque fue el sabroso. No es guamazos. Y yo. Te remonta a la izquierda. Por los blancos. Lanza una granada. Si puedes. Típico de que es. Blanquear. Las drones. Lanzando granada de fragmentación. Ah. Eso también es nuevo. En poder. En poder tumbarlo. Vamos a matarlo. Bien. Se acabado. Y bueno chavos. Pueden a los canales. Suscriban a este canal. Quieren los pasos sociales. Yo me despido de este pequeño gameplay. Recuerden. Suscribir este. Dale like. Actuar la campanita. De notificaciones. Y yo me despido. Hasta la próxima. Bye bye. Feliz juegos. Feliz juegos. Solicor造. Te complementos. Solicor.